El resultado de mañana no lo define, eso ya está definido hace mucho tiempo, creo que desde el primer momento que yo llegué acá a América lo dije, yo siendo extranjero afuera nunca había escuchado de Chivas, la verdad, con todo respeto lo digo, siempre se escuchaba era América de México, eso por títulos, por historia, te hace el más grande, por hinchada, y bueno, nosotros tenemos que demostrar en el campo de juego, pero no es una vara para medir quién es el más grande, ya sabemos quién es el más grande. Cada equipo que viene a la Azteca se juega una final, sea cual sea la instancia del campeonato o el campeonato que se esté jugando, y eso a nosotros también nos exige siempre estar al 100%, mañana no va a ser la excepción, ellos van a salir a hacer su partido, a tratar de sacar el resultado, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mostrar nuestra jerarquía, a hacer respetar a la Azteca y ir por ese otro paso en Copa. La presión creo que la ponen ustedes los periodistas, la gente, nosotros tenemos la presión de vestir la camiseta de la América en cada partido, no solamente en este, en cada partido vestir la camiseta de la América te da esa presión y ese peso que no te, a ver, no te deja como un, ser semifinalista no es solamente salvar un torneo, nosotros tenemos que ser campeones sí o sí de todo lo que juguemos y si no es un fracaso de semestre, entonces esa presión la hace el club, la hace este escudo y no este partido, la verdad la presión la tenemos desde la fecha uno, nosotros. Pues la verdad, desde que yo llegué acá a la América, Chivas ha estado fuera de liguilla, siempre, siempre, no ha estado peleando nada, entonces para nosotros siempre es más clásico Cruz Azul, más clásico Pumas, porque la verdad Chivas siempre ha estado fuera de los ocho, digo desde que estoy yo acá en América. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.